En el kilómetro 3 de la cafetera Colima-Guadalajara, específicamente en Acatlán de Juárez, un incendio se desató tras el choque dentro de un trailer de doble bemolque y una unidad de la Guardia Nacional. Según informes preliminares, el trailer que viajaba hacia Colima chocó contra el muro de contención cruzando el cabildo en dirección a Guadalajara, impactando con la camioneta de la Guardia Nacional. Siete miembros de esta unidad resultaron heridos, algunos de estado regular a grave de salud y otros de gravedad hasta delicados de salud, mismo siendo trasladados vía aérea hasta un hospital a recibir atención médica. El camioneta de la Guardia Nacional Los equipos de protección civil y bomberos de Jalisco y de los tres niveles de gobierno llegaron al lugar para controlar el incendio, el cual se propagó al pastizal cercano. El accidente mantuvo obstruida las vías durante gran parte de la tarde y la noche, con ambos carriles cerrados al tráfico y las autoridades desviando el flujo vehicular de la zona. Agentes de la Fiscalía de Jalisco investigan el percance mientras peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realizaban el levantamiento de indicios para determinar cómo ocurrió este fuerte accidente. Las autoridades señalaron que el chofer del camión no fue encontrado en el lugar y al inspeccionar el vehículo de carga no se encontró ningún cuerpo, lo que se sugiere que el conductor podría haber escapado del lugar. Se sabe que la unidad pesada transportaba corcholatas. Con información de David Pérez García, Quiero TV